Música Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.809 del 26 de abril del 2022 Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana Superchance, el juego preferido por los antioqueños Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cita Y el número ganador es el... 2, 0, 4, 0 Repito, el número ganador es el 20, 40 Felicitaciones a los ganadores Juega Superchance y gana todos los días Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde Feliz tarde